Bueno, pues nuestro inicio de este ciclo escolar 2013-2014 creemos que ha sido dentro de la normalidad esperada. Una normalidad que fue construida con todo el trabajo que se ha dado en los últimos meses y de manera muy intensiva en las últimas tres semanas. Desde el pasado 22-23 de mayo estuvimos asistiendo directores de área de educación básica y todos los jefes de departamento de la Ciudad de México para recibir capacitación con respecto a este inicio del ciclo escolar. Un ciclo escolar pues muy diferente en cuanto al inicio, ¿verdad? Porque nos hemos preparado a profundidad. Esa capacitación que recibimos nosotros la hicimos luego extensiva aquí con jefes de sector y supervisores durante el mes de junio, un poco antes del término del ciclo escolar pasado. Y de ahí, a partir de hace tres semanas, se estuvo trabajando tanto con asesores técnicos pedagógicos como con directores de escuelas, hace dos semanas. Se ha conformado ya para este momento todo un programa de acción, un programa de trabajo al interior de las escuelas donde están atendiendo las prioridades, prioridades sobre todo en cuanto a gestión se refiere, pero más aún con respecto a la cuestión académica. ¿Aún se registran filas al interior de las escuelas de quienes buscan un espacio? ¿Todavía esto se daría en el transcurso de la semana? En esta semana todavía algunas escuelas. Yo lo que puedo decirles es que tenemos espacio suficiente para atender las necesidades de quienes pretendan ingresar a las instituciones. Claro que hay algunas que luego se nos aturan, ¿verdad? Pero siempre hay la opción de alguna escuela cercana que los pueda atender. ¡Gracias! ¡Gracias!